Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención, golpe mortal en el corazón de la Federación Rusa recibe Vladimir Putin el día de hoy, quien ya comienza a admitir que está perdiendo la guerra. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto armado que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, fíjense lo siguiente, el día de hoy ha llegado el día que Vladimir Putin jamás imaginó que podía ocurrir. Un golpe mortal en el corazón de la Federación Rusa que prácticamente hiere de muerte a todo el ejército invasor que se encuentra dentro del territorio ucraniano. Más de un año y medio desde esta guerra insensata de Vladimir Putin, no solamente en contra de Ucrania, sino en contra de Europa y en contra, como siempre lo digo, de todos los países que aman la democracia y aman la libertad. Vladimir Putin pensó desde el primer día que esto iba a ser pan comido. Él le dijo al mundo no se preocupen, voy a enviar a mi ejército, vamos a masacrar a todo un país, nos vamos a apoderar de todo el territorio ucraniano prácticamente en dos semanas, pues ha pasado un año y medio, algo más de un año y medio y las cosas no salieron como Vladimir Putin estaba esperando. Y el día de hoy el ejército ucraniano ha dado un triunfo que nadie había imaginado podía ocurrir en contra de las tropas rusas que se encuentran todavía de manera ilegal invadiendo su territorio. Ataque con misiles han destruido en este momento la sede total de la marina rusa en Crimea. Esto ocurrió la semana pasada, donde 34 oficiales han sido dados de baja, incluyendo mucha atención al comandante de la flota estratégica rusa en toda la región de Crimea. Imagínense ustedes el golpe que ha sufrido Vladimir Putin y el ejército ruso en este momento, el golpe más certero que ha dado el ejército ucraniano en las últimas semanas y en los últimos meses, nada más y nada menos que el comandante de la flota, de la flota naval rusa, que se encuentra, como ustedes muy bien saben, de manera ilegal e ilegítima en el territorio de Crimea. Porque para las personas que no lo saben, la región de Crimea es una región que pertenece a Ucrania y que Vladimir Putin en el año 2014, lamentablemente, envió a su ejército, invadió toda la región y se robó toda la región de Crimea para anexarla al territorio de la Federación Rusa. Pues allí instaló la base naval más grande que existe en toda Rusia y justamente el comandante estratégico. El líder operacional de la invasión rusa dentro de Ucrania ha sido dado de baja en este momento por parte del ejército ucraniano. Si les gusta nuestro contenido, no olviden, por favor, darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Las Fuerzas Armadas de Operaciones Especiales de Ucrania han dicho a través de los medios de comunicación que su ataque al edificio principal de la sede de la flota del Mar Negro en la ciudad portuaria de Sebastopol había herido a 105 personas. Las afirmaciones, por supuesto, han sido identificadas por parte de la inteligencia ucraniana y, por supuesto, difieren de lo que dice la Federación Rusa. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Rusia entonces no concuerda con estas afirmaciones de este golpe mortal que ha recibido el ejército y la marina rusa en este momento? Y la respuesta es muy sencilla, porque ustedes saben que en todos los regímenes socialistas y comunistas acostumbran a cambiar la verdad. En pocas palabras, acostumbran a mentir a través de los medios de comunicación para disfrazar una verdad, convertirla justamente en algo que no es para hacer creer al mundo de que la Federación Rusa todavía tiene el control de la guerra. Y esto es totalmente lo contrario a lo que está ocurriendo en este momento. Ya el ejército ruso ni siquiera puede defender las propias bases que ellos tienen instaladas dentro de Ucrania, especialmente dentro de la región de Crimea, una región tan importante, no solamente para Ucrania, porque realmente esta región les pertenece a los ucranianos, pero también para la propia Federación Rusa, que se la robó en el año 2014 y donde tienen una zona de operaciones prácticamente blindada, o creíamos que era una zona de operaciones blindada, que el día de hoy, como dijimos anteriormente, recibe un golpe muy certero por parte del ejército ucraniano. El ejército ruso ha anunciado este ataque a estos edificios en la región de Crimea. Inicialmente dijo que solamente había fallecido una sola persona, pero luego dijo que ni siquiera esto había ocurrido, sino que simplemente estaba desaparecido. Moscú no ha proporcionado, por supuesto, desde ese momento, más actualizaciones sobre el estado de estos ataques. Por supuesto, esto es totalmente falso. Así lo han revelado fuentes de inteligencia ucranianas, quienes el día de hoy han dado a conocer la gran noticia de que el comandante operacional de toda esta invasión dentro del territorio ucraniano ha sido dado de baja justamente dentro de la región de Crimea. La península de Crimea que Rusia anexó ilegalmente de Ucrania en el año 2014 ha sido un objetivo frecuente desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania hace 20 meses. Crimea ha servido como un centro clave de apoyo a esta invasión. Es uno de los centros operacionales más grandes y más contundentes que la Federación Rusa tiene para llevar a cabo las atrocidades que han sido ordenadas por el propio dictador de Rusia, Vladimir Putin. ¿Y cuáles son estas atrocidades? Como ustedes muy bien saben, lo dijo la Corte Penal Internacional. Vladimir Putin ha ordenado la violación masiva de derechos humanos en Ucrania y por eso tiene orden de aprehensión y captura emitida por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Una orden de captura que en algún momento se tiene que materializar y Vladimir Putin tiene que ser llevado ante la justicia para rendirle cuentas al mundo de estas acciones ilegales que ha ordenado al ejército de Rusia. El lunes por la noche, el gobernador de Sebastopol, que por cierto es un títere de Vladimir Putin y fue instalado por el régimen de Rusia en la región de Crimea, ha dicho que las defensas aéreas rusas derribaron un misil en la cercanía del aeródromo militar en Belbek, una aldea cerca de la ciudad portuaria. No ofreció ningún detalle sobre posibles daños o víctimas, pero dejó de entrever justamente que el ejército ucraniano continúa arremetiendo en esta contraofensiva destinada a sacar al invasor que se encuentra ilegalmente dentro de todo su territorio. Ucrania ha atacado cada vez más instalaciones navales en Crimea en estas últimas semanas especialmente, mientras que la peor parte de su contraofensiva de verano avanza lentamente en el este y el sur de Ucrania además. Además, dijo también el Instituto para el Estudio de la Guerra Ucraniano. Al ataque del viernes siguió otro bombardeo también el día sábado, que dejó importantes objetivos militares atacados por parte del ejército ucraniano dentro de la Federación Rusa. Las nuevas cifras y bajas representan un fuerte aumento en lo que el jefe de inteligencia ucraniano ha dicho a importantes medios de comunicación cuando dijo que al menos nueve personas han muerto y otras 16 resultaron heridas en el ataque que dejó el edificio en llamas. También dijo justamente que el general ruso al mando de las fuerzas a lo largo de la línea clave del fuerte sureste estaba en una condición muy grave y justamente esto ha sido catalogado como una victoria sin precedentes y un golpe mortal al corazón del ejército de la Federación Rusa. El nuevo informe también indica que el jefe de la flota también fue asesinado, aunque no se ofrecieron pruebas de lo que lo respalden. No fue nombrado en el comunicado de las fuerzas operacionales especiales, pero justamente el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania publicó su nombre y una foto a través de las redes sociales para dar a conocer justamente esta noticia que ha impactado al mundo el día de hoy y que es una evidencia más de que Vladimir Putin está perdiendo la guerra. Por otra parte, el ejército de Ucrania también ofreció más detalles sobre el ataque del viernes. Dijo también que la Fuerza Aérea llegó a cabo 12 ataques contra el cuartel general de la flota del Mar Negro, apuntando a áreas donde se concentra personal, equipo militar y armas. Dijo también que dos sistemas de misiles antiaéreos y cuatro unidades de artillería rusa fueron alcanzados en esta operación militar de inteligencia que fue efectuada el pasado día viernes. La Fuerza Aérea de Ucrania también ha informado el día de hoy que ha derribado todos los drones rusos lanzados durante la noche, pero uno de los 12 misiles Caliber y dos misiles de crucero aparentemente logró superar las líneas de defensa aérea y lamentablemente afectaron parte de la población civil dentro de Ucrania. En el este de Ucrania, los rusos, mientras todo esto ocurría, aprovecharon para atacar a las zonas residenciales hacia la población civil en 10 ciudades y pueblos de la región de Donetsk, matando a dos personas en el pueblo de Sarinche, según la oficina presidencial de Ucrania, quien dio a conocer la actualización de este ataque inmisericordia en contra de la población civil ordenado por Vladimir Putin. Amigos, información importante, recuerden suscribanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.